Soy mujer, mapuche, nacida y creada en el campo. Aunque el tema de mi origen apareció tímidamente en mi vida. Pero fue viviendo y estudiando arte en Italia, en donde brotó toda mi cultura. Y pude plasmarla en mi creación cerámica tipo mayólica, como una forma de reivindicarla. Soy una mujer que siempre da lo mejor de sí en cada desafío. Creía que las finanzas eran lo mío, tenía un plan trazado, pero la vida me llevó por un camino desconocido, el cual pude transitar junto a otras mujeres que se aventuraron conmigo. Y cuando creí que ya tenía claro el nuevo plan, un incendio lo hizo humo, obligándome a comenzar de nuevo. Ahora sí. ¿Partamos nombre? Es que ahora que dijiste incendio, creo que te conozco, pero... Bien, mi nombre es Jessica. Perfecto. ¿Tú cómo te llamas? Rosario. Rosario. Mary, Mary, Rosario. Todos tus días con mis pies. Mary, Mary. ¿Qué tal? Qué gusto conocerte. Ay, lo del incendio ya, como que me... Creo saber lo que pasó, pero... Uf. ¿Qué pasó? Pero partamos de atrás, ¿no? Partamos de quién eres, cómo llegaste aquí, después hablemos de lo último que... Sí, sí, que de hecho está... Es que claro, fue como... Mira, bueno, mi niñez, nací a criada en el campo, yo nací en Cuyipulli, en la Ucanía. Y prontamente, bueno, cuando tenía como tres añitos, mi hermano tenía dos añitos, nos fuimos con mi familia a trabajar. Mi papá siempre fue inquilino de fondo. Y nos transferimos de Cuyipulli a Gorbea, sector campesino. Así que mi infancia la verdad es que se robió siempre, como teníamos un patio de 400 hectáreas para jugar. Una escuelita rural que nos quedaba como a dos kilómetros, bueno, cuatro kilómetros al día, en realidad, caminábamos para ir a la escuelita. Pero claro, como lo mencionaba en un principio, los mapuches como que no tenían ni idea que existía. O sea, el apellido, no había información al respecto. Y en la escuelita, cuando, la primera vez que escuché, y los mapuches como una anécdota, como que los niñitos se reían. Esto no pasó mucho, pero alguna vez sucedió. Y yo llegué a mi casa, pregunté a mi mamá qué cosas eran esas. Era eso de ser mapuche. Lo sentía como una burla, pero no... Y mi mamá siempre nos dijo que era algo lindo, que había que sentirse orgulloso, pero como que no iba más allá. Y a mi papá tampoco tenía información, no nos transmitía información. Así que fue un poco... Mi identidad fue como una nebulosa cuando era pequeña. Después crecí y logré una beca para poder estudiar diseño en la Universidad Católica, en Temuco. Y paralelo a esa beca, logré otra beca, que era una beca de residencia, porque yo siempre vivía en el campo. Entonces no tenía en su lugar dónde quedarme. Logré una beca de residencia en un hogar mapuche, en Temuco. El Pelontúbe se llama hoy. Y fue en ese espacio en donde, con ayuda de mis pares, la miena y jóvenes que provenían directamente de las comunidades mapuches, algunos en reivindicación territorial, así, y otros también como con temas espirituales muy fuertes, se produjo ahí como una nivelación de conocimiento, siento yo. Y ahí como que se me destapó una venda de los ojos. Y, claro, empecé a descubrir todo esto desde el punto de vista histórico, político, espiritual. Y ya me hacían sentido cosas que yo sentía cuando era niña, estando en el bosque, por ejemplo. Y pude encontrarle un sentido ya desde la cosmovisión mapuche. Como me lo dijo una vez un sabio mapuche, mapuche es un estado de conciencia. Cuando tú estás como muy conectada con la tierra, con las energías, con los ciclos, con la empatía, con el cuidado por todos los otros seres, lo que está a tu alrededor. Eso, eso te hace mapuche. Te cuento un poquito más, yo creo que he saltado mucho a la parte financiera. Si bien siempre supe que me llamaba a esta parte numérica y de finanzas, a mí me pasa que en Trabajo de Invierno 2004, por primera vez yo me acerco a este mundo más de la ayuda social, y del trabajo social, y me doy cuenta que la parte social me llama mucho. Y empezó muy fuerte, yo me metí el 2006 en el Peñón, y nunca lo abandoné, siempre seguí haciendo cosas con ello, y me acuerdo muy, muy marcado, el 23 de diciembre, tiene que haber sido el 2007, estuvo un año después de yo haberme metido porque ya conocía más a las personas del campamento, que hicimos una actividad para Navidad, donde nos conseguimos un regalo para cada niño. Pero no era un regalo genérico, era el regalo por fuera decía Juanito Pérez, de cinco años, y era un regalo que estaba pensado en él. Entonces era un regalo por niño al campamento, y una actividad, y quedan dos niños que yo me había encariñado mucho, Jairo y Jesús, que no los van a buscar. Estamos en la cancha de fútbol, no los van a buscar, entonces yo digo, pucha, no los vienen a buscar, yo los voy a llevar de vuelta a su casa, que era una media agua. Y me dicen, Rosario, no vayas para dentro del campamento. Pero nunca pensé en lo que podía haber, o lo que podía pasar. Entonces yo llego a la media agua, y está la mamá de Jairo y Jesús, con el raso todavía amarrado, estaba drogada, tenía la jeringa todavía inyectando el brazo, y estaba desmayada en la cama. Era un ambiente súper, súper feo, y Jairo, que en esa época debía haber tenido cinco años, abraza mi pierna y me dice, Rosario, por favor, no me dejé aquí. Y era como así, como broma. Entonces, lo tengo que dejar, porque no puedo llevarme a un niño que no es mío, en una condición que es muy fea, y llego a vuelta y todo me va en súper afecta, y me dice, Rosario, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo? No, a mí no me pasó nada, es que yo vi algo. Y me preguntaron, ¿qué viste? Cena siguiente, imagínate, estoy en mi casa, una casa grande, rica, cena navidad, miles de plato, champaña, vino no sé qué, y un árbol de navidad lleno de regalos. Y yo decía, ¿cómo puedo disfrutar y abrir estos regalos de puras cosas bacanes, pero que realmente no las necesito, si no sé cómo está Jairo y Jesús? Y ahí fue como el momento que yo dije que el mundo no puede ser tan desigual, porque Jairo y Jesús no tienen la culpa si son dos niños. Entonces dije, bueno, estoy en ingeniería civil, y voy a tener las herramientas para tener más plata para poder aportar. De ahí parte que mi vida, después de graduarme, me meto a la banca de inversiones porque era donde podía probar mi habilidad, demostrarme, ser competitiva, ganar un buen sueldo. Entonces yo trabajaba y ya podía ir al campo. Y llega un punto con el nacimiento, me dijo, ¿y hasta cuándo, Rosario? No podés trabajar para ayudar, ¿por qué no logras generar de alguna forma, que en ese momento no sabía cómo, un trabajo, que en tu mismo trabajo ayudes? Que la misión de lo que hagas sea ayudar, y no sea esta discrepancia de trabajo para ganar plata para poder ayudar, sino que lo quieren integrar todo. Así es como se da ese giro en mi vida, que me meto a hacer las cosas que después hago. Pero mamá, ti, porque ya yo me estoy saltando después de la universidad, tú. Estabas aquí, estudiaste diseño, tenías esta beca, estabas en Temuco, dejaste un poco la vida de campo, la vida de ciudad. Claro. ¿Y cómo llegaste? ¿A Italia decía la introducción? Sí. ¿Cómo fue eso? Las cuestiones de la vida. Bueno, yo estuve casada con un italiano. Así es que, pucha, fue como dejar mi tierra, mis raíces, lo que había hecho acá, irme a Italia, a Palermo específicamente, en Sicilia. Y durante la universidad también me encontré con la Greda, con la RAG, en Mapuzungún. Y cuando, bueno, yo muchas veces jugué con barro cuando era niña, típico, pero con la RAG me pasó como algo distinto. Sentí literal como una especie de cortocircuito, así como que, esto es un material como mágico, más cosas creo que se pueden desarrollar con este material, pero en ese momento la universidad no tenía como más información. Y cuando doy este viaje, este cambio de vida, nada, me encuentro en Italia con todo un aporte en términos estéticos, artísticos, o sea, lo que hacían, lo que hacen con la misma Greta que nosotros tenemos acá en la ribera de un río, al lado de un camino, lo que hay mucho en todas partes, hacían belleza, que no se limitaba solo a vajilla, sino que, no sé, terminación arquitectónica, etc. Y estando en Italia me pongo a estudiar papers arqueológicos para poder entender cómo había sido este dinamismo estético, específicamente la alfarería mapuche, y me encuentro con maravillas, o sea, desde lo que se llama pitren hasta aquella vajilla o aquellos objetos que se desarrollaron en el periodo post-hispánico, cuando tuvimos las paces con los españoles por casi 220 años aproximadamente, hubo mucho trafkin, ¿cierto? Mucho intercambio, y veo como una maravilla estética que poco podemos encontrar de esa información. Incluso en la propia cultura mapuche hay poca información al respecto. Y entonces digo, bueno, en realidad lo que estoy haciendo no está mal, sino que es parte de un dinamismo cultural propio de los pueblos vivos. Y el pueblo mapuche es un pueblo vivo, como cualquier otro pueblo originario. Generalmente se desespera que sean como tus mayores lo que te transmite la cultura, la identidad y todo eso. Y en mi caso fue como todo lo contrario, fue al inverso. O sea, como que yo llevaba todo ese conocimiento a la casa, a mi familia, a mis primos, revitalizando también y regenerando la autoestima, porque en las comunidades también la autoestima está bien dañada. O sea, se piensa, a veces se generaliza mucho, en que están las comunidades súper empoderadas, pero hay situaciones en las que sí ha pegado mucho el racismo, la negación y eso, por ejemplo, los niños, yo lo he palpado también un poco lo que te pasó a ti con estos dos niños. Yo igual lo he visto en las comunidades. Entonces, como que a través del arte alfarero, trato de regenerar esa parte en ellos y en sus madres, obviamente. Yo quedé como con la ropa. Con mi primera hija lo pasé muy mal. La Emi nace prematura, bajo peso, yo muy insegura, con mamá primera y esa, y cuando nace mi segundo hijo, tenía algunas cosas súper claras. No quería pasarlo lo mal que lo había pasado con la Emi, no quería vivir un postnatal tan sola y seguía con estas ganas del aporte social. Y con todo esto en mente dije, bueno, aquí tengo una oportunidad para empezar con algo. Mi parte como hobby. Entonces, yo quiero vestir a mi hijo, tengo la ropa de mi hija, entonces publico en Facebook, porque en ese momento ni siquiera sabía que Instagram existía, que quería hacer intercambio de ropa infantil en mi casa. Entonces, invitaba a mis amigas y a las amigas de mis amigas que me escribieran y si querían ropa infantil de alguna talla, me avisaran. Entonces, cualquier mujer que era como amigo o amiga de este grupito, me escribió, me decía Rosario, ¿tienes ropa de niña talla seis meses? Sí, sí tengo. Entonces, iban a mi casa, la recibí en mi liga en comedor. Y yo le pasaba la ropita que tenía y yo llevaba y empecé un tema de intercambio. Y ese tema de intercambio, empecé a hablar con la mamá. Uy, qué buena idea. Rosario me empezaron a dar ideas. Y se empezó a inventar esto de, oye, ponerle valor a la ropa. Hacer un tema de intercambio. Entonces, ¿tú me traes ropa? ¿Cuánto te doy por la ropa que tú me traes? ¿A cuánto te vendo la ropa que yo te vendo? Oye, Rosario, pero yo no quiero ropa, ¿pero te puedo donar la ropa que yo no uso? Sí, ya, acepto donación. Y así empezó a mutar esto que estaba haciendo, que era un hobby al principio. Entonces, empezamos con un compromiso de donar un tercio de la ropa en buen estado que recibíamos a niños que vivían en situación vulnerable. Y después, y así empieza a surgir, y el modelo otra vez, y ahí empecé a conocer a personas, meterme a este mundo del emprendimiento y conocer cosas que yo nunca había escuchado. Por ejemplo, el concepto de economía circular. Y la economía circular, que es lo increíble, lo que queremos llegar, es que yo compro, yo uso, lo meto en este proceso de economía circular y se reintroduce en el mercado y se puede usar y se puede volver a reintroducir y queda circular. Y la idea es que nunca termine siendo basura. Esa es como la meta. Dicen, ¡ay, qué interesante! Y podría ser, travieso, un modelo de economía circular, postulo un corfo de cómo convertir y traveso en economía circular. Entonces, travieso empieza a crecer. Entonces, lo que al principio eran dos prendas, tres prendas, en mal estado, empezó a crecer cada vez más. Y ahí empezamos a ver qué hacíamos con esta ropa que no podía ser ni de primera, ni de segunda, que no estaba en condiciones de donarla porque, por favor, si van a donar ropa, cualquier persona, donen solo ropa en buen estado. Esto de donar ropa en mal estado no es donación. Entonces, ¿qué podíamos hacer con esta ropa en mal estado? Y ahí me dicen que la ropa en Chile se bota, se quema o se camufla como donación en estos desastres que hay. O sea, hay inundaciones y llega mucha ropa donada que la mitad está en mal estado. Hay un incendio y llega mucha ropa donada. Y digo, ¿pero cómo puede ser que no se haga nada? No, no se hace nada. Y ahí me puse a buscar. Pues yo dije, ya bueno, a esta hora es mi nueva bandera de lucha. O sea, quiero ayudar a la persona pero no puedo yo ser responsable de botar 400 kilos de ropa que era más o menos lo que me estaba llegando al mes a la basura. Finalmente logro ir a esta glandería y llego y hay un cerro de ropa. Yo escalé un cerro de ropa debe haber sido como más grande que esta pieza. O sea, un cerro gigante. O sea, escalar pura ropa con etiqueta con alarma nueva de marca y tijereteada. Y digo, esto no puede ser. Mira lo que ha llegado el sobreconsumismo para no botar la ropa. Mira lo que hacen para no venderla más barata para no donarla que esto no puede ser. Mira, sí, y grabo un video que se hace viral. O sea, 10 millones de repugnantes. O sea, una cosa así súper viral. Y después hablo con el dueño de la fábrica y le digo, ¿qué hace con esta ropa? No la reciclamos. Y ¿cómo la reciclan? Ustedes saben cómo reciclar ropa. Le digo al dueño de la glandería y ¿no podríamos hacer un hilado 100% reciclado? Y me dice, teóricamente sí, pero ¿quién querría algo 100% reciclado? Se va a ver feo, va a ser tosco, va a ser poco llamativo, pero sí, podríamos. Y yo, ¿y lo puede hacer? Y lo hizo y le compré 300 kilos sin saber nada de hilado. Compro 300 kilos y en travieso digo, travieso se hizo cargo de sus 400 kilos, compro 400 kilos, sus 400 kilos de ropa mal estado, lo transformamos en lana, aquí está la lana, ¿quién la quiere? Se vendió en un día. Todos compraban esta lana y no lo podían creer. Entonces yo le digo, ya, listo, travieso va a seguir funcionando y la ropa mal estado se la lleva a esta glandería, el caballero la hace lana y yo vendo la lana como travieso y listo, me hago cargo de los desechos y eso está súper bien. Entonces yo pago para que me recicle mi ropa y yo me hago cargo del producto final. ¡Listo! ¡Fácil! Que era lo peor que podía pasar y lo peor que podía pasar era que a partir de una pandemia que tuviéramos que encerrarnos, que no tenía cómo recolectar ropa, cómo aprender de ropa, cómo aprender a reciclar como nada. Entonces ahora me dicen, porque vamos a llegar a eso, oye Rosario, ¿cómo pasaste un incendio? Y yo, pero pucha, si ya he pasado un estallido, cuando conocí la fábrica, ya los dos meses de comprarla sin tener ni un peso, llega pandemia, entonces llega en el peor momento para mí. Entonces, bueno, y ahí empecé con esto de tenía que hacer un modelo de economía circular. El propósito de Cositex es súper claro. Yo quiero ahora eliminar el desecho textil de Chile mediante un modelo de economía circular, que después te lo voy a contar en muy parecido a Travieso, pero con algo clave, con un gran aporte social en cada paso del proceso. Eso para mí es lo clave. Entonces cada decisión que yo tomo tiene que maximizar el impacto social que genera. Cuéntame tú, ¿en qué estás? ¿Qué estás haciendo? Ay, bueno, después de todo ese periplo por Italia, cuando regresé y, bueno, levanté mi propio taller de cerámica contemporánea en Mapuche, en un contexto rural, en el terreno de mis padres, al interior de Neogorbea. Y al principio, claro, era como, mis padres también eran hija, pero pucha, tú ya hablas varios idiomas, y has tenido este vínculo con el extranjero, y como que esperaban, tal vez, que yo levantara alguna empresa o trabajara en alguna empresa prestigiosa, no sé, aquí en Santiago, en otro lugar. Yo no, quiero volver al campo, quiero volver al campo y tener ahí mi propio espacio de creación. Al principio, me daba un poquito de miedo mostrar este trabajo a mi gente, porque no sabía cómo lo iban a tomar, si se veía los mapuches en eso o no. Y para mi tranquilidad, machis, que son las mienes que ayudan a revitalizar y a restablecer la armonía del territorio, de las personas, ven y trabajo y yo no tengo que explicar nada. Nada. O sea, lo puede decodificar solo o sola. Ya con eso, puxa, yo me sentía súper pagada. Cuando encuentro personas que saben muchísimo más que yo de la como visión, no tengo que explicar nada. Sí hago más pedagogía con, obviamente, con el mundo chileno, con el mundo extranjero, que quieren saber qué significa cada obra. Tengo eso por una parte y por otra parte el taller también va a terreno y he generado talleres y cursos de revitalización de alfarería y ahí es donde me encuentro como con estas especies como de lagunas históricas donde yo trato ahí de hacer mi aporte. Pero, en esos espacios yo siento que lo que más me encanta es cuando se toma de nuevo la greda desde el punto de vista espiritual. Eso a mí me me encanta, pero en el efecto que yo veo en las mujeres mapuches cuando se empoderan de este arte, de este arte ancestral, a mí me llena el piuque, el corazón. ¿Y para ti qué te dice la palabra o el verbo transformar? Yo ya más o menos lo visualizo. a mí lo que yo quiero transformar, quiero transformar el mundo en que vivimos, quiero transformarlo en un mejor mundo. O sea, yo partí con esto impactada y muy dolida y casi que avergonzada de la desigualdad social que tenemos como normalizada. No puede ser que exista un Jair y Jesús que estén ahí sin tener que comer y que embestir y haya familias con jet privado o no sé qué y yo estoy en algún lugar intermedio y yo lo que quiero no es que no me moleste que haya gente que tenga mucho. A mí lo que me molesta es que hayan personas que tengan tan poco y que no puedan tener hoy día una vida digna. Entonces, quiero transformar la sociedad y llamar a que juntos podemos generar un mundo mejor. Genial. ¿Y para ti? Un poco parecido, porque también haber visto como esta autoestima baja mujeres rurales con pocos recursos y con un desconocimiento que era igual al que tenía yo antes de saber de qué se trataba esto de ser mapuche, transformar a través de este trabajo con la greda, con la RAG, las realidades. O sea, como que volver de nuevo a levantar, a dignificar como pueblo mapuche lo que somos, el aporte que podemos generar, el vínculo con nuestro territorio. Bueno, ahí se reparan muchas cosas, se transforman muchas cosas. Y desde el punto de vista de mi arte, transformar también la visión que se tiene de un pueblo mapuche como estancado, museal. De pronto se nos muestra mucho como el pueblo que fue, lo que fuimos, y no, somos un pueblo vivo y que estamos creando todos los días, estamos generando nuevas estéticas, no soy la única, hay muchos otros artistas mapuches que están haciendo un trabajo y un aporte bellísimo en términos de lo que se puede llamar patrimonio o herencia cultural incluso para las generaciones mapuche y no mapuche del futuro. Hasta ahora yo he visto que has logrado como concretar muchas cosas. ¿Te falta alguna? ¿Tienes algún sueño pendiente? Yo creo que supiste y varios saben, el 23 de junio se incendió la fábrica y perdimos todo el material. Y muchas personas, incluso yo tenía la certeza que en ese momento no entendía por qué porque en algún momento esperaba que más temprano que tarde iba a entender por qué había pasado eso porque yo soy una fiel creyente que en la vida las cosas pasan por algo. Y yo creo que sí me había desviado. Yo partí con travieso queriendo apoyar, queriendo aportar a niños en situación de vulnerabilidad y al verme enfrentada a no saber qué hacer con el desecho textil había comprado una fábrica y estaba perdida en rentabilizar una fábrica en cuatro toneladas, en doce toneladas, en vender más, en hablar con más empresas. ¿Quién me iba a comprar? ¿Dónde iba a poner frazadas? ¿Qué iba a hacer esto? Y toda mi energía se estaba yendo a rentabilizar una fábrica muy grande con un arriendo muy grande con muchos trabajadores y se incendió la fábrica y fue terrible, fue súper difícil. No quiero decir que sea fácil, no quiero que alguien entienda que... Pero me di cuenta que me había, si bien siguiendo por la misma línea, me estaba desviando de mi norte, mi norte a ayudar a más personas. Y hoy día como lo veo es que Cositex tiene la misión de llegar con tiendas cercanas a todas las comunidades, sobre todo a los lugares con más personas y ojalá de poder adquisitivo un poco más bajo que necesitan de forma urgente un lugar donde puedan ir, donde puedan intercambiar ropa, donde puedan dejar la ropa que no usan, donde puedan conseguir ropa si lo necesitan, donde puedan comprar productos confeccionados en Chile empoderados por la comunidad de superrecicladores, donde podamos dar fuentes de empleo y sí, en esos lugares también aprovechar de recolectar ropa en mal estado, traerla a Santiago y con nuestros aliados comerciales volver a generar este hilado de ropa reciclada, pero tercerizado. Mi foco es expandir reciclado. Si te exige llegar a todo Chile lo haces que puedas. ¿El tuyo? Es que me gustaría que todas esas semillas que he dejado de alguna forma en los territorios, que sean ellas las maestras, ellas, que difundan toda esa información y que de alguna forma eso permee esa visión que tú mencionabas al inicio y es que como país todavía nos cuesta mucho volver a dignificar cómo se debe a los pueblos originarios. Rosario, me encantó, me encantó conocerte más profundamente, conocer tu historia. Me siento súper agradecida, de verdad. Eres una tremenda mujer y yo sé que vas a lograr todos los sueños. o sea, no estoy, no lo dudo por ningún motivo y gracias a tus hijos y gracias a los hijos de esas mujeres que ayudaste porque ellos de alguna forma te ayudaron como a dar un giro y a hacer el aporte que estás haciendo hoy día en la sociedad. A mí, te juro que estoy muy feliz que me haya tocado hoy día conocerte porque lo que tú cuentas de cómo te conectas y cómo estas imágenes que te vienen te inspiran a hacer algo, siendo que son cosas muy distintas, me siento tan representada en lo que cuentas y también siento que de alguna u otra forma alguien me señala o algo me indica lo que tengo que hacer y llega esta visión de para dónde tengo que ir y tengo que hacerlo para allá y yo creo que el mundo cuando empecemos a estar más despiertos como esencia, como persona y compartiendo con la comunidad, con el entorno, con la naturaleza, vamos a volver a esa esencia. Hoy día estamos perdidos en este individualismo y qué lindo lo que estás haciendo de formando comunidad, de volviendo a renacer esto, de conectando y no, la forma que transmite lo que es la energía, no, me encantó escucharte, realmente inspirador escucharte. Bienvenida. Muchas gracias. Anda a verme. De todas maneras, oye, salud por este día. Teo callar que no significa chava, sino que hasta volvernos a encontrar. Exacto. Gracias. Gracias.